Hola amigos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar cómo preparo mi comida. Yo no cocino con aceite. Estoy llevando una alimentación libre de grasas y libre de azúcares. Entonces, pues les voy a mostrar cómo cocino yo el día de hoy mi tinga sin grasa. Y bueno, pues espero que se queden a ver el video hasta el final y por favor regálenos un like. Y pues comenzamos. Aquí de este lado tengo tres jitomates picados. Jitomates de los regulares, los Roma. Y tengo media cebolla picada, finamente picada en julianas. Pueden ver, pues tengo pollo desmenuzado. Son dos pechugas desmenuzadas. Tengo caldo de pollo y tengo como sazonadores, colorante. No sé si lo conozcan el nor-tomate, pues es este. Es para pasta de tomate, caldo de tomate, perdón, con sabor a pollo. Y pues un adobo. Yo también siempre estoy utilizando mucho para mis comidas el adobo. Y bueno, pues comenzamos. Entonces yo ya tengo mi sartén por aquí. Que voy a, voy a poner mi, a, a cristalizar mi cebolla. No necesitamos aceite. Voy a, este, cristalizar mi cebolla. No sabe mal ni nada. Este, queda, queda muy bien. La verdad el aceite, antes sí lo ocupaba casi toda mi vida. Desde, desde pequeñita, pues mi mamá siempre lo ha usado. Pero ahora que estoy tratando de llevar una alimentación, este, un poquito más libre de grasas. Entonces estoy tratando de, de cocinar sin aceite. Vamos a bajarle un poquito al fuego, que está muy alto. Y voy a comenzar por agregar mis tomates. Ya, ya mi, mi cebolla ya tiene un color transparente, la mayoría. Y pues es hora de poner mis tomates rojos. En este tipo de sartenes que son de teflón, pues no, no se pega. Y quedan muy bien. Para que se cueza un poquito a vapor. Con el mismo vapor se va a, se va a cocinar un poco mejor. Pues ya va a ser la, la hora de la, de la comida. Y tengo que cocinar para mis hijos. Ya cuando nuestro tomate esté más suavizado, vamos a agregar esto. Y, pues, el pollo. Voy a estar utilizando una cucharada de, de tomate. De pasta de tomate. Y, pues, el adobo. Entonces, pues, aquí me dice que, que contiene cero grasa, no contiene azúcar. Entonces, me queda muy bien para mí. Por eso es que cocino, utilizo mucho este sazonador. Este sazonador contiene mostaza, ajo molido, pimienta molida. Y, entre otros ingredientes. No tiene cero grasa y cero, cero, cero azúcar, azúcar, perdón. Y, pues, este, 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 no tomate, también me dice que tiene cero grasa y cero azúcares. Entonces, no tiene, no tiene azúcar y no tiene grasa. también lo utilizo miren ya vamos viendo como va quedando y en este momento ya vamos a agregar nuestro pollo ya lo tengo desmenuzado y voy a agregar un poco de caldo de pollo va a ser una tinga y voy a poner un poco de chile chipotle solo muy poco para que le de ese toque como adobadito no le voy a poner mucho porque como les digo estoy cocinando para los niños para mi familia entonces ellos no consumen mucho picante vamos a dejarlo ahí un momento ok como les digo aquí voy con con el chile chipotle un poquito nada más si ustedes pudieran oler huele muy muy bien ya no le voy a poner sal porque esos sazonadores ya tienen sal en especial el adobo el adobo es salado y entonces ya no necesito ponerle más sal ya con eso está muy bien también y bueno pues así quedaría mi tinga de pollo libre de grasa yo les voy a hacer unas quesadillas a mis hijos y pues tampoco les voy a poner aceite no les pongo aceite tampoco miren solo para que vean para que puedan ver que pues si se puede cocinar sin aceite podemos cocinar sin aceite también les estoy cocinando este una sopa una sopa de papa para ellos una sopa de papa y pues hasta ahorita vamos bien vamos bien les cuento que hace hace varios años estaba ya también tratando de cambiar mi alimentación y quería quería comenzar con con recetas veganas pero la verdad es que no mis hijos no no querían estar sin carne no querían estar sin carne siempre querían estar comiendo este pues ahora sí que carne y no pude no logré no logré cambiar la alimentación yo pues si me comía de todo yo como de todo me comía los frijoles este todo lo que son los las legumbres las habas lentejas yo lo cocinaba y me gustaba a mi me gusta mucho que casi yo no como no me gustaba comer carne tampoco así mucho todos los días no entonces este pero ellos sí ellos extrañaban la carne agárame y entonces pues decidí que decidí volver a regresar a lo mismo porque no los pude cambiar yo sabía que no iban a cambiar de la noche a la mañana pero ya llevaba varios meses y no no tenía no tenía resultado entonces decidí mejor mejor ya no ya no seguir porque no se comían la comida y entonces cuando llega cuando era el fin de semana y de vez en cuando sí les compraba entonces como que se aprovechaban y querían mucho más mejor ya no entonces bueno amigos pues así los dejo los dejo con este video espero por favor que se suscriban a mi canal si es que estás mirando este video y no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal miren esta esta sopa de de papa es para los niños y pues así así van a quedar sus quesadillas miren que no se queman no huelen feo sin grasa de lo contrario huele huele bien no huele a aceite quemado ni nada de eso huele todo muy bien y pues así terminamos el video de hoy muchísimas gracias por estar aquí conmigo por acompañarme y mostrarles como es que he estado cocinando sin grasa miren queda muy bien y pues ahí les va su quesadilla y su sopita de papa bueno cuídense hasta luego los quiero mucho y por favor síganos viendo nuestros videos bye luego les muestro algunas otras cositas chau